El comunicado de la Mesa de Unidad Democrática del Estado Supre. Ante la privación ilegítima de libertad del alcalde Antonio Ledesma, queremos públicamente fijar posición. En primer lugar, nos solidarizamos con el doctor Antonio Ledesma, con sus familiares, con su organización política ABP, que nos acompaña aquí hoy, en el mal momento por el cual están atravesando, convirtiéndose en víctimas de este régimen. En primer lugar, calificamos como una detención ilegal y arbitraria, la llevada a cabo por el régimen de Maduro. Y responsabilizamos de manera directa al presidente Nicolás Maduro de ordenar su detención, desconociendo los más de 700.000 votos de ciudadanos de Caracas que votaron por Antonio Ledesma, que en dos oportunidades han respaldado a Antonio Ledesma con su voto. La ilegalidad y arbitrariedad se configura en el solo hecho de no presentar una orden de allanamiento ni una orden de aprehensión, lo que nos hace retroceder al dispara primero y averigua después. Nicolás criminaliza y judicializa a quien le convenga, lo que demuestra una vez más que la justicia en Venezuela no es imparcial, que la fiscalía es un apéndice del Ejecutivo y que el defensor del pueblo solo defiende su puesto. Queda en evidencia la violación del principio de presunción de la inocencia consagrado en la Constitución de la República de Venezuela. Sabemos la trayectoria democrática del doctor Ledesma durante toda su carrera política, por lo que dudamos de manera razonable las acusaciones de Nicolás Maduro y su gobierno, quien ha pasado a romper el récord mundial en apenas 22 meses de haber denunciado sin pruebas cuatro golpes de Estado, es decir, uno cada cinco meses y medio. Queremos resaltar que todas las acusaciones sin pruebas al doctor Ledesma, así como en contra de Leopoldo López, Maracolina Machado, Julio Bores, Enrique Caprilo Radonsky, los estudiantes que están presos, etc., así como también las acusaciones y condena de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes hermanos Hernández Díaz de Comanacoa, quienes tienen dos años presos y han sido condenados injustamente, así como los otros 59 presos políticos. Es motivado a la criminalización de la política y la criminalización de la política que pretende ejecutar este mal gobierno en contra de todo dirigente que se oponga al gobierno. Dejamos claro, esto es lo importante, que lo que buscan es intimidar a la dirigencia opositora y a la mayoría del pueblo venezolano para que no se expresen ante los acontecimientos políticos, económicos y sociales, ante la escasez, ante la inseguridad, ante todos los problemas que usted sufre día a día, la inflación. Esos problemas es lo que quieren ocultar, la de macro devaluación. 170 bolívares el dólar, eso es lo que usted no quiere, que nosotros estemos en la cola como hemos estado y seguiremos estando, explicando, hablando con la gente en las comunidades. Eso es lo que no quieren que hagamos y lo seguiremos haciendo. No quieren que digamos estas cosas producto del fracaso de un gobierno que con los recursos económicos más grandes de la historia ha acabado con la economía de este país. Al respecto le damos la mala noticia al gobierno. No vamos a aplaudicar, no vamos a dejar de patear las calles, no vamos a dejar de denunciarlos, no vamos a caer en la violencia. Por último, dejamos claro que el gobierno pretende desviar la atención de los venezolanos para que dejen de mirar los problemas que aquejan al país y que ha causado este gobierno para meternos en el camino de la polarización, de la violencia y de los escenarios que siempre han favorecido al gobierno. Nosotros no vamos a pisar ese peine, por lo que le hacemos un llamado a la ciudadanía a seguir organizándonos para las elecciones parlamentarias. El miedo es libre y la cobardía es gratis. Este gobierno tiene miedo y este presidente está acobardado porque sabe que la unidad del pueblo venezolano ganará la mayoría en la Asamblea Nacional. Retamos al gobierno a no tomar atajos. Vamos a contarnos que le vamos a ganar.